Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Vergara, represento a Ecométrica también. Hemos tenido un largo viaje de Chile. Y bueno, me siento orgulloso de decir que, como muy bien dijo Ignacio, soy uno de los cazafantasmas que estamos allá ahora en el sector del hemisferio sur. Bueno, mi approach es querer indicarles, mencionarles, comentarles un poco qué es lo que hacemos nosotros en Chile en términos de muestreo para el análisis olfotométrico. Para ello, nosotros hemos tomado como referencia la normativa alemana, la BDI 3880. Y un poco siguiendo con el resumen o cómo hemos ido avanzando en el tema de los olores, en Chile por lo menos me gustaría mencionarles que comenzamos nosotros con medición de gases, hace algunos años, en donde algunos compuestos gaseosos o dorantes se tomaban como indicadores. El amoníaco, el sulfuro de hidrógeno, mercaptanos, etc. Sin embargo, cuando llegó una segunda interrogante en si efectivamente los gases y los olores apuntaban a lo mismo, nos fuimos dando cuenta de que, no nosotros como la parte técnica, sino que quienes solicitaban también las mediciones, se fueron dando cuenta de que a pesar de que existían algunos rangos referenciales, algunos límites referenciales y las empresas, las plantas, etc. cumplían con dichos límites, seguían los problemas por olores. De ahí es que apuntamos nosotros a que medir olores definitivamente no es lo mismo que medir gases. Si bien pueden ser indicadores muy claros, indicadores de algunos compuestos odorantes, olores es un tema distinto y es otro mundo. Bueno, haciendo una referencia a la normativa que existe en Chile. Nosotros en el tiempo hemos ido avanzando, como decía, nacen las primeras mediciones de gases o dorantes como referencia, hasta que en el año 2005, Ecométrica comienza a aplicar la norma ya oficial europea, la 13.725, y en algunos casos tomando como métodos de muestreo recomendaciones EPA. Para nosotros fue un revuelo importantísimo en la búsqueda siempre de una mejora tecnológica y estar a la vanguardia en el tema de la olfotometría. En aquellos años, en el año 2009, cuando el borrador de la BDI 3880 llega a nuestras manos y nos damos cuenta de que existen herramientas de poder trabajar continuamente y en forma mejor. Eso, al año siguiente de este borrador, de este nacimiento en el cual nosotros ya comenzábamos a trabajar con esta norma como borrador, la Comisión Nacional del Medio Ambiente en Chile gestiona finalmente lo que sería la futura norma en ese año, la norma chilena oficial 3190, homologada de la 13.725 en Europa, con algunas pequeñas modificaciones, lo cual es un paso enorme para el tema de olores en nuestro país. Seguido esto, y ya teniendo una normativa de análisis olfatométrico, todavía nos queda la inquietud del muestreo en el paso anterior. Sin duda que la calidad de la materia prima en el fondo va a estar dada por el muestreo y el análisis en el fondo va a corroborar o va a ser quien va a decidir si efectivamente el muestreo fue o no fue ayer hecho. Por eso es que en el 2011, Cométrica también adopta la BDI 3880 el año 2011, donde ya fue oficializada. Y nuestra meta como país, lo menciona Daniela al inicio de esta jornada, es poder llegar a tener un consenso entre las autoridades, entre la comunidad, entre los consultores, etc. Llegar a una meta en donde podamos tener normas metodológicas, normas técnicas y normas de calidad. A eso apuntamos cuánto falta es lo que nosotros tenemos que ir avanzando para descubrir. Como mencionaba y resumo un poco lo que acabo de explicar, entre el año 2005 y 2009 estuvimos en una constante búsqueda de distintas metodologías, de distintas técnicas de muestreo, hasta cuando llegó el draft de la norma de la BDI 3880. Nosotros adoptamos una metodología, siempre estuvimos trabajando en formas comparativas y haciendo nuestras propias pruebas. Por ejemplo, aquí vemos una cúpula, una cámara de flujo, vemos un túnel de viento, y siempre fuimos buscando la alternativa a la cual nosotros nos diera una respuesta satisfactoria, en el fondo, y que se ajustara a la realidad. En virtud de eso, y de nuestra realidad en Chile, es donde muchas fuentes, muchos tipos de fuentes están dados por la minería, por la celulosa o la industria del papel, empresas sanitarias, industrias alimentarias, etc. Donde existe un gran número de fuentes, a nosotros la BDI 3880 llegó a ser un respaldo técnico fundamental, una piedra fundamental para el muestreo y poder nosotros explicar y defender técnicamente qué es lo que nosotros estábamos ofreciendo y estábamos entregando como diagnosticar una situación. Tenemos la celulosa, donde hay un gran número de fuentes puntuales. Tenemos la compañía minera, que es un rubro importante en Chile, donde el gran número de fuentes o el principal número de fuentes son difusas. Bueno, también hay emisiones fugitivas, que ahí a lo mejor está un poco el desafío de cómo seguir avanzando técnicamente, pero en el fondo el respaldo de la norma BDI 3880 para nosotros fue fundamental. ¿Qué respuestas nos fue ayudando y nos fue facilitando en el fondo? Es saber el cómo, cuánto, cuándo y dónde muestrear. Hay alternativas de acuerdo a los tipos de fuentes. ¿Cómo muestrear? Necesitamos predilusión en fuentes puntuales, altas temperaturas, alta humedad. Generalmente da las indicaciones o necesitamos en el fondo tener la menor pérdida de odorantes en el fondo y para ello la predilusión es fundamental. En fuentes difusas activas necesitamos tener una forma de canalización de la superficie para poder nosotros estimar y determinar la emisión odorante. Lo mismo pasa con las fuentes difusas pasivas, las cuales tenemos que forzar o simular un paso de aire sobre la superficie que nos va a permitir a lo mejor emular el paso del viento sobre una superficie que finalmente se traduce a posibles impactos o dispersión de los olores. ¿Cuánto muestrear? Cantidades, volúmenes de las muestras, porcentaje de superficie expuesta que en el fondo nosotros necesitamos tener como muestreo representativo, ya sea por el tipo de fuentes difusas o fuentes puntuales, etc. Los casos que vemos acá son casos reales, en los cuales hemos tenido, por ejemplo, la determinación del porcentaje de eficiencia de un sistema de remoción de olores, en este caso es un biofiltro, aquí estamos midiendo la salida del biofiltro, una fuente difusa activa, fuente difusa pasiva, una pila de compostaje de purines. Más abajo tenemos fuentes difusas líquidas, ya sea aireadas o activas y pasivas. Entonces, insisto, la BDI ha sido una herramienta fundamental. ¿Qué pasa cuando tenemos distintos tipos de situaciones? También lo menciona la norma, cuando tenemos distintos tipos de homogeneidad en la superficie, tenemos superficies no homogéneas, cuando tenemos superficies homogéneas. Nosotros podemos determinar con esto y con el número del porcentaje de superficie mínimo para tener una muestra representativa, saber cuántos puntos tenemos que tener para muestrear, en dónde muestrear, perdón, y todo eso es herramienta que nos ha entregado esta normativa. Pero también han ocurrido algunas situaciones particulares, y esas situaciones particulares se van dando según la experiencia en terreno. Un poco se ha conversado el tema acá, en el cual, ¿qué pasa si tenemos condiciones variables de emisión? Bueno, acá yo voy a plantear tres casos reales, de los cuales nosotros tuvimos una muy buena experiencia y aprendimos junto con la ejecución de estos proyectos. El caso número uno es en una planta de rendering de cocción de subproducto animal, en el cual se producían distintos ciclos dentro del proceso productivo de esta harina de subproducto animal. La planta tenía tres digestores que funcionaban en forma discontinua, en bach. Se cargaban, se producía un proceso prehidrólisis, una hidrólisis y un secado, hasta la descarga y vuelta a cargar nuevamente el mismo digestor. Por un lado teníamos los digestores uno y dos, en el cual se producía la digestión de las plumas, y en el digestor número tres, en forma continua, el único que operaba en forma continua, la digestión de vísceras. ¿Qué es lo que nosotros descubrimos, o cómo nosotros planteamos en el fondo la problemática para poder tener un nivel de emisión representativo y poder traducirlo también en el modelo de dispersión? Resulta que el ciclo completo se producía en un lapso de cuatro horas y cada una hora nosotros teníamos distintos tipos de procesos que se estaban produciendo. Por lo tanto, los niveles de emisión eran total y absolutamente variables. Podemos ver que la primera hora donde se produce la mezcla entre la cocción de las vísceras, un proceso de hidrólisis y además la carga de un tercer digestor, teníamos un nivel de emisión de olor total de por sobre las ocho millones de unidades de olor por segundo, todo canalizado y emitiéndose a través de este ducto. En la hora número dos, en la hora número tres, en la hora número cuatro, se notaba claramente la variabilidad de la emisión. Por lo tanto, estos factores de emisión fueron los que finalmente a nosotros nos dieron una caracterización más clara de cuál era el tipo de proceso que tenía y cómo podía generarse la dispersión de olores. En el caso número dos, esto es una laguna, una laguna facultativa, una laguna donde se operaba, se hacía el tratamiento natural de agua servida solamente con algunos puntos de aireación. Entonces nosotros era una superficie grande en la cual necesitamos saber exactamente cuánto estaba emitiendo esta superficie, esta laguna, esta piscina. En ciertos puntos había algunos aireadores, como se observa ahí, sin embargo, el proceso de aireación se producía todo en su entorno más cercano, en su radio más cercano, siendo en las partes perimetrales una fuente pasiva. En este caso teníamos dentro de una misma fuente tanto una situación activa como una pasiva. Por lo tanto, lo que se hizo fue llegar hasta el punto donde se producía la aireación y tomar muestras representativas de acuerdo a la superficie que nos indicaba la norma BDI 3880, cuánto muestrear, se determinó en la laguna número dos, ese era el nombre de esa laguna, así la definimos, dentro de esta planta de tratamiento de agua servida, el sector con aireación y se determinó la concentración dolor. Y con ello pudimos obtener la emisión de olor que se producía en esos sectores, en ese radio aireado, en esa área pasiva, o sea, activa, perdón. Y lo mismo hicimos con la zona o con la superficie sin aireación, la superficie pasiva, hasta que finalmente pudimos obtener una tasa de emisión de olor estimada, total, para una fuente que tenía dos condiciones dentro de su operación. Y finalmente, un tercer caso, que esto es atribuible a una compañía minera también en Chile, que si bien no estaba dentro de su proceso directo de la minería como tal, la generación de malos olores, o olores molestos, ellos tenían un compromiso con la comunidad, porque es una comunidad sumamente rural, con caminos de tierra. Entonces, ¿cuál era el aporte de la compañía minera a ellos? A través de la aplicación de una resina vegetal sobre estos caminos, producían la compactación de estos caminos, evitando la polución, evitando el material particulado que se emitía dentro de las mismas calles. Pero a pesar de que existía un beneficio para los habitantes en esta localidad, también había un efecto en contra, que era que los olores que producía este producto que estaba siendo aplicado tenían una cierta ofensividad, y coincidían muchos en que eran olores molestos. Finalmente, ¿qué es lo que se determinó? Querían saber cuál era el comportamiento en estos caminos de la concentración de olor. Lo que hicimos fue muestrear justamente estos caminos, y en este caso era para ver un perfil horario o cómo iba decayendo, o incrementando, si no lo sabíamos, hasta no realizar el proceso. El proceso de muestreo, digo, resultó ser que vimos cómo en el tiempo iba decayendo la concentración de olor en el mismo punto donde había sido aplicado, y con ello podría la autoridad, o sea, el cliente de esta compañía de minera, pudo consensuar con la comunidad horarios, días, en los cuales se aplicaría este producto, para así ir reduciendo y tener un mejor vecino, en el fondo ir reduciendo los problemas, y seguir en armonía dentro de la comunidad. Entonces, son situaciones que la norma, en el fondo, que la BDI 3880 nos ha ido aportando, entregándonos herramientas de cómo hacer un muestreo representativo, cómo hacer un muestreo técnicamente defendible, y con un respaldo importante y defendible, es que ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo científico del área de medición de olores. Estamos a la espera de oficializar esta norma, creo yo, como una norma europea, y por qué no, como una norma chilena también. Creo que es un paso importante tener tanto la metodología de análisis, como una metodología de muestreo, y posteriormente una norma de calidad. Y la invitación está hecha a que tanto los consultores, las empresas consultoras, las autoridades, laboratorios independientes, podamos ir definiendo, ir afinando un poco esta normativa, en favor de lo que ya hemos conversado durante toda esta larga jornada, sobre la orfotometría. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Comentario. Carlos. Hola, Héctor. Carlos. Mira, tengo una pregunta, y tengo curiosidad por esto. ¿Sabes que la UDI 3880 estipula que tienes que hacer el análisis de la bolsa en seis horas? Así es. ¿Lo estáis llevando a cabo en...? Lo estamos implementando en nuestro laboratorio. De hecho, es parte de los procedimientos más importantes y más estrictos que nuestra encargada de laboratorio nos exige a nosotros, los cazafantasmas, que tenemos que hacer llegar las muestras en el periodo que indica en este caso la norma de la UDI 3880, de tal forma de poder evitar cualquier tipo de pérdida de odorantes, etc. Hemos realizado también pruebas comparativas, analizando muestras. Bueno, se ha hecho también en otros estudios, en otras ponencias, en otros congresos, en los cuales se compara el análisis de las muestras a tiempo cero, a las seis horas, a las 24 horas, etc. Nosotros también hemos realizado aquel ensayo y sí hemos visto diferencias. Por lo tanto, tratamos de ajustarnos dentro de lo posible y dentro de nuestro largo país también. Los tiempos son bastante más largos y quizás moverse en zonas más centrales. Pero hemos adaptado el procedimiento y el análisis dentro de las seis horas. Vector, felicitaciones por la presentación que nos compartiste. Yo tengo una inquietud y me disculpan que cambiemos de escenario de Europa para América del Sur específicamente. Uno de los problemas que hemos tenido es que hemos adoptado no solamente metodologías, sino normas, por ejemplo, las norteamericanas y las europeas. La pregunta mía específicamente es que esta norma alemana que ya ustedes han podido poner en práctica y demás, ¿tiene una aplicabilidad similar o requiere hacer algunos ajustes, como lo comentaste ahora, porque Chile es diferente y Colombia y muchos países en Sudamérica son diferentes? Mira, la norma es aplicable. Efectivamente es aplicable. Ahora, existen los casos que yo expuse, son situaciones particulares, son situaciones en las cuales hay que buscar el equilibrio técnico de calidad y de factibilidad. La norma no, a mí entender, a mi juicio, es que es totalmente aplicable. En todos lados, en todos los países, se realiza, por ejemplo, un muestreo isocinético. Existen condiciones para el puerto de muestreo, la plataforma de muestreo, las condiciones donde va a estar instalado el punto de muestreo. Y eso es replicable y en ese caso la BDI 3880 apunta que también las mismas condiciones son aplicables. En lo que es fuentes difusas, tanto pasivas como activas, creo yo que es aún más fácil, porque es una superficie en el fondo que está expuesta al ambiente, más allá de una fuente puntual. Entonces, la norma como tal, la BDI 3880 como tal, es aplicable, absolutamente. ¿Perdón? ¿Los plazos? ¿Los plazos? ¿Los 6 horas? ¿Sí? ¿Es aplicable? Es aplicable. Ahora, creo yo, o en una opinión muy personal, creo yo que todo es aplicable. Ahora, ¿cuál es el costo de que esa aplicabilidad sea factible o no? Como decía Varia, nosotros nos hemos visto en la opción de tener un laboratorio móvil, cosa de analizar las muestras, trasladar el laboratorio, adaptar las condiciones, y también lo menciona la norma, las condiciones móviles como un laboratorio móvil al sector donde se va a realizar la muestra. Obviamente, no en el entorno, en el ambiente de una planta, o que sea un sector industrial. Pero sí es aplicable también, quizás eso sea un poco más estricto y un poco más difícil de lograr en algunos casos en particular. No obstante, la norma BDI 3880 o la 3190 norma chilena oficial indica la APSUD de hasta 30 horas para el análisis que no necesariamente deben cumplirse. Lo ideal es que sea el análisis dentro de las horas próximas del muestreo. Pero como normativa lo indica, sí. ¿Es una norma que ha de cumplir todas? ¿No se puede cumplir en la aplicación? No, por supuesto. Por supuesto. Ahora, es una norma, en este caso, es recomendación absoluta, el análisis dentro de las 6 horas. Y como nuestra experiencia, nosotros la hemos aplicado así, hemos tenido la oportunidad, la opción, y hemos podido aplicarla de esa forma. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.